Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Melissa Dongle envía un sutil mensaje a Jalil Ibrahim Yehan. Jalil Ibrahim Yehan, que continuó en la serie de televisión Emanet durante años, finalmente dejó la serie. Estaba en la agenda con la noticia de que dejaría la serie. Primero, fueron coprotagonistas de Slahtur Koglu durante muchos años, y luego Jalil Ibrahim Yehan, quien pasó dos temporadas con Anuka, finalmente comenzó a evaluar nuevos proyectos. Sin embargo, Yehan, que recibió ofertas de series de televisión y películas pero las examinó cuidadosamente, tomó su decisión y estrechó la mano de la serie Kigli Sepeti preparada por el productor Sr. Fati Aksoy para Fox. Jalil Ibrahim Yehan interpretará al marido de Aileen, Murat, interpretado por Melissa Dongle, en la serie. Su pareja fue la bella Melissa Dongle. Melissa Dongle generalmente actuaba en papeles de buen carácter. Esta vez, aunque tenía un personaje que engañaba a su marido, quien se dedicaba a ella con amor, sus fans no pudieron evitar apreciar el éxito que tuvo en el papel. Sin embargo, cuando estos dos amigos actuaron juntos, comenzaron a surgir noticias de amor. El dúo permaneció en silencio durante mucho tiempo, y se abstuvo de comentar sobre este tema. Pero creo que fueron ellos los que dieron la mejor respuesta a la noticia que aparece hoy en algunas páginas de revistas. Ni se hicieron amantes, ni se encuentran aquí y a noticias similares respondieron con baile y risa. ¿Qué vimos en este video? Melissa se rió como diciendo lo gracioso que te hace esto, pero Jalil se mantuvo serio como si estuviera aburrido de toda esta noticia. Les cuento la letra de la canción que suena en este video de baile y les dejo el comentario, mis queridos seguidores. Con noche y día, un amor desaparece. Y tal vez el sol salga por ti. ¿Por qué me voy? Con entusiasmo a medias. Todo desaparece. Y mi corazón renace. Pero me estoy muriendo. Oh vida, sálvame de este gran problema. ¿Quién vendrá a salvar? ¿Cómo actuará el destino? Déjalo en paz. Si te queda un poco de amor de mi parte. No lo desperdicies, no lo hagas. Lo necesitarás de nuevo cuando seas más sabio. No creo que me olvides tan pronto. Si te queda un poco de amor de mi parte. No lo desperdicies, no lo hagas. Lo necesitarás de nuevo cuando seas más sabio. No creo que me olvides tan pronto. Con la noche y el día. Sí, estoy esperando tus comentarios. Por cierto, el nombre de Sla todavía aparece mencionado en un video publicado, lo que vuelve locos a los fans de Sla. Es casi como si ya no quisieran oír los dos nombres juntos, y se lo reprochan a los seguidores de Jalil. Quédate con amor y amor, como dice la canción. Si te queda un poco de amor de mí. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.